Senadores de Morena aprobaron el dictamen de la Guardia Nacional. El dictamen de la Guardia Nacional fue aprobado sin reservas por comisiones este 18 de febrero, luego de que los legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano abandonaron la sesión debido a que señalaron que en este nuevo proyecto de dictamen se eliminaron y se modificaron diversas leyes que ya se habían contemplado en la minuta aprobada por los diputados en enero pasado. En el documento aprobado por la Cámara de Diputados se establecía modificar el artículo 21 constitucional para que la Guardia Nacional tuviera la responsabilidad de colaborar con los estados en el cumplimiento de sus objetivos. Ahora, en el nuevo proyecto, se ha eliminado este enunciado. Otro cambio que se realizó en el dictamen es la modificación al artículo 21 constitucional, donde se eliminó la obligación de los elementos de la Guardia de actuar con perspectiva de género. Además, en este nuevo dictamen se añadió un artículo cuarto transitorio a petición de Andrés Manuel López Obrador, que permite el apoyo y la colaboración de la Fuerza Armada Permanente por un periodo de 4 a 5 años mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial. En tanto que otro de los grandes cambios que tuvo el dictamen fue la eliminación de dos de tres leyes complementarias. En la minuta aprobada por los diputados se establecía la creación de tres leyes complementarias. La ley de la Guardia Nacional en un plazo de 90 días una vez aprobada la reforma. Las leyes de uso legítimo de la fuerza y de registro de detenciones en un plazo de 120 días. Sin embargo, en la propuesta del Senado se eliminaron los plazos para plantear la del uso legítimo de la fuerza y la del registro de detenciones. Tras la aprobación en Comisiones Unidas del Proyecto de la Guardia, se anunció que el próximo jueves 21 de febrero el Pleno del Senado analizará y votará en lo general y en lo particular la nueva propuesta sobre esta reforma constitucional. De aprobarse con dos terceras partes, se modificará la minuta realizada en enero pasado en espera de que se avale. Luego de esto, la reforma será turnada a los 32 congresos estatales, en espera de que sea aprobada en al menos 17 estados. Una vez que esto ocurra, la reforma quedará en firme y entrará en vigor con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró este martes que la propuesta para crear el nuevo cuerpo de seguridad no es pertinente ni viable, ya que no garantiza ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita la institucionalidad civil y democrática. Desde que se impulsó el proyecto para conformar la Guardia Nacional, organismos internacionales como Amnistía Internacional y la ONU, al igual que organizaciones en defensa de los derechos humanos como las que conforman Seguridad Sin Guerra, advirtieron que la nueva fuerza amenazaría la seguridad y los derechos humanos de la población. ¿La Guardia Nacional representa una verdadera alternativa para solucionar la violencia en México?